Mucho gusto saludarlos, bienvenidos a la hora más feliz de la semana. Aquí en Los Danieles tenemos la oportunidad de intercambiar opiniones, leer columnas, hablar de temas de actualidad y de tener invitados que son una maravilla. El de hoy es una persona cercana al corazón de todos y cada uno de los Danieles. Daniel Sanper Pizano va a tener el gusto de presentarlo. Este invitado de hoy se llama Ramiro Bejarano Guzmán. Ustedes lo deben conocer. Algunos lo conocen por columnista. Es columnista. Otros lo conocen como el papá de Anita, que es uno de los mejores títulos de Anita, nuestra compañera Anita Bejarano. Algunos más saben de él por sus ideas políticas. Es un liberal bólgota del siglo XIX, pero siempre defendió sus ideas. Y casi todos lo conocemos como un gran jurista. Un gran jurista que va más allá del conocimiento de las leyes. Él, inclusive, no es penalista ni es constitucionalista. Él es especialista en procesos civiles, donde tiene gran fama. Pero hereda de Darío Echendía una condición que es un poco la conciencia jurídica. Es una de las conciencias jurídicas del país. Es decir, de las personas que saben cómo funcionan las cosas y no tiene pelos en la lengua para decirlo. De modo que a Ramiro, a su humor ácido, a sus ideas claras, a sus convicciones fundadas, lo hemos invitado hoy aquí, aprovechando la palanca que nos da Anita, para que nos aclare sobre todo temas jurídicos que han ido rodando en las últimas semanas, sin que muchas veces los ciudadanos colombianos sepamos bien de qué se trata, para que nos explique un poco qué es lo que pasa y qué se puede esperar de estas, algunas de ellas, controversias o conflictos. Ramiro Bejarano, muy buenos días. Buenos días, Daniel, y buenos días a Daniel Coronel y a Anita, por supuesto, y a todo el público que de manera abnegada se sientan los domingos a interrumpir su descanso, a oírlos. De manera que muchas gracias por invitarme, aquí estoy. Y como diría un pariente de Daniel, aquí estoy, aquí me quedo hasta la una. Y bueno, y con nosotros también está Ana Bejarano, nuestra columnista, que ya está de regreso a Colombia, después de haber estado en formación en la Universidad de Stanford, uno de los centros universitarios más importantes del mundo, que la albergó por unos días durante este verano, y en donde tuvo la oportunidad de compartir con varias personas ilustrísimas en el pensamiento contemporáneo del mundo. Anita, bienvenida a casa. Hola, Danis, ¿cómo están? Nuestro maravilloso invitado, que es un gusto verlo siempre. Y a la audiencia que nos acompaña, ya estoy de regreso, muy feliz. Fue un tiempo muy provechoso, muy importante para mí, para el 20, para mi carrera, pero estoy feliz de que me hayan dado ese préstamo para poder volver a estar aquí con los Danieles. Muchas gracias. Y nosotros felices. Bueno, abramos esta conversación con el doctor Bejarano con un tema del que seguramente vamos a volver a hablar a lo largo del programa. La terna parafiscal. Doctor Bejarano, una vez un presidente presenta una terna parafiscal, ¿puede modificarla o no? Pues a mí me parece que no, por una razón. O menos que haya renuncia de alguno de los ternados. Porque allá hay un acto administrativo consistente en que el presidente designa tres personas para ungirlas con la condición de candidatos. Es decir, hay una situación jurídica particular en favor de quien es incluido en la terna. De manera que el presidente no podría, por ejemplo, mañana decir, bueno, ya esta no me gusta y la quito. No, porque obviamente eso, además de que políticamente no sería serio, pues implicaría desconocer una situación jurídica particular que está establecida en favor de una persona. Yo no creo que se lo pueda hacer. Unilateralmente no. Yo quiero preguntarle a Daniel Coronel por qué hace la pregunta. Es decir, Daniel Coronel, cuando juega una de esas cartas es porque tiene otras cartas guardadas. ¿Cuál de las tres no te gusta y por qué, Daniel Coronel? Pues justo vamos a llegar a la columna mía para hablar de eso. Pero es que veo que como el doctor Bejarano, que es un jurista y una persona muy estudiosa del derecho, tiene esa posición. Hay otras personas que tienen otra posición. Y hay un concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado que ha dicho que sí se puede cambiar hasta antes de que se surta la elección. Entonces, pues me parece que en el mundo jurídico, aquí de los cuatro interlocutores, el único que no es abogado soy yo, pero creo que va a ser el comienzo de una discusión interesante porque me da la impresión de que el presidente incluyó dos muy buenas juristas en la terna y una de la cual no estaba suficientemente informada. ¿No es tu impresión, Anita? Yo no sé si es suficientemente informada. Yo prefiero también guardar la posibilidad de que también, digamos, hay una cantidad de intereses que se están protegiendo en la fiscalía hace rato y no sería nada raro que haya fuerzas que estén propendiendo porque se incluya en la terna a una persona que siga protegiendo esos intereses. No sé si es el caso, pero no sería raro que sea algo que también sea de interés en las fuerzas políticas que son enormes, que se mueven en la elección de un fiscal, de una fiscal en este caso. Mire, Daniel, yo no conozco ese concepto de la sala de consulta y servicio civil que usted menciona en el sentido de decir que sí se puede, pero déjeme decirle algo para que la audiencia la tenga claro. Los conceptos de la sala de consulta y servicio civil son eso, conceptos, no obliga. De manera que, así como es de respetable el de ellos, solo que lo hacen bajo el techo del Consejo Superior del Consejo de Estado, pues yo creo que las otras opiniones también lo son ahora. A mí me parecería, desde el punto de vista político, bastante impresentable que un presidente diga, bueno, ya voy a cambiar a este, a este otro no, porque eso le quita fortaleza, inclusive independencia a esos candidatos que estén en la terna, porque alguno dirá, yo no me pongo a decir nada porque de pronto el presidente va y me quita. Pero, obviamente, lo que le preguntaba Daniel Samper a Daniel Coronel, que por qué hace la pregunta, yo me acuerdo que mi abuela decía, el que pregunta es porque sabe. Te mandé a tu WhatsApp el concepto. Dice el Consejo de Estado, las personas actualmente candidatizadas para el cargo de fiscal general de la nación no tienen derechos adquiridos para desempeñar dicho cargo, ni tampoco a conservar su condición de candidatos previamente a la elección, pues la confección de la terna es un acto discrecional autónomo, no especial y no arreglado. Entonces, es una opinión que a mí me parece que, yo le voy a decir una cosa muy respetuosa, pero es lo que yo siento, esos conceptos de la sala de consulta y servicio civil son históricos. ¿En qué medida? En que se despiden de acuerdo con el momento histórico que esté viviendo el país. Eso es lo que yo siento. De manera que a mí no me impresiona eso, porque además decir que, pregunto, ¿está en la misma condición las personas que están candidatizadas para fiscal con los abogados que no estamos en esa terna? Por supuesto que no. ¿No tienen ahí un tratamiento especial que los hace dignos de una designación que ha hecho el presidente y que les abre el camino de poder ejercer, como diría Barbosa, el segundo cargo más importante de la nación? Bueno, a mí me parece muy peregrina la argumentación de la sala de consulta del Consejo de Estado. Sí, además valía la pena, Ramiro hace una observación muy inteligente, como todas las de él, que es que son conceptos históricos porque obedecen al momento. ¿En qué momento, Anita? ¿Quién pidió este concepto? ¿En qué año? Y vamos a tratar de reconstruir con la memoria prodigiosa de ustedes tres qué estaba pasando en ese momento. Es la solicita del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, representada por el director Juan Carlos Pinzón Bueno, en el año 2010. O sea... Ah, no, pero 2010 puede ser cuando sale el trámite, no sé, la solicitud. ¿Esa terna era cuál, la de Néstor Humberto o no? No, la de Néstor Humberto es en 2014. ¿Cuál fue la anterior? 2015. Sí, la anterior, o sea, la de Montealegre. Porque antes de la de Montealegre, sí estuvo... Antes de Néstor Humberto estuvo la de Montealegre. ¿Y Montealegre con quién más estuvo? Ya consulto y te digo porque no me acuerdo de memoria. Pero vamos a ver. Pero déjenme decirle algo que yo creo que es importante tener en cuenta. Estuvo Mónica de Greif, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre. Y el concepto lo pidió el doctor Juan Carlos Pinzón Malo. Juan Carlos Pinzón Bueno, que era secretario general de la presidencia para ese momento. Sí. A mí me parece que a la independencia de esos tres personajes, que uno espera que lo sean desde cuando son candidatos, conspira el hecho de que el presidente pueda cambiar la terna. Y mañana uno de esos tipos dice, es que yo creo que el presidente Petro llega borracho a todas partes. No lo va a decidir porque obviamente sabe que Petro lo saca a la lista. No se le puede ocurrir otro ejemplo al doctor Bejarano. Bueno, vamos a ir con la columna de Anita y seguimos conversando. Bueno. Mi columna se llama El muñeco mi ley. No estamos cortos de políticos cantinflescos en América Latina. Auténticos comediantes han copado la tarima democrática en esta parte del mundo. Antes de ser derrocado en el Ecuador en 1997, Abdalá Abucarán bailaba y cantaba el son de su corrupción y otras travesuras que lo hicieron prófugo de la justicia por más de dos décadas. Hugo Chávez supo montar tremendas puestas en escena, hasta divertidas, si no fuera porque también le permitieron imponer una dictadura en Venezuela. Sin duda, en el caso de Iván Duque, su tragicomedia, prevención y acción dejó un importante legado televisivo para Colombia. Por eso no debería sorprender el personaje que el domingo pasado ganó las elecciones primarias en la Argentina. Su nombre es Javier Milei e inició su vida pública como comentarista dedicado a insultar políticos en los encendidos programas de la televisión argentina. De ahí saltó a la política apenas en 2021 como diputado nacional y hace una semana obtuvo más de siete millones de votos como anticipo de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 22 de octubre. Una vertiginosa carrera del anonimato al poder vino de los medios de comunicación y fueron ellos también quienes lo insertaron en el debate público como el loquito antipolítico, un desaforado gracioso e inofensivo. Se autodenomina libertario, la nueva categoría manoseada por la derecha para justificar el mismo discurso excluyente y neoliberal que promueven hace décadas. Proponen la reducción dramática del Estado, de los programas sociales, la privatización de todos los bienes y actividades públicas de trascendencia. Como buen producto de las redes sociales, está lleno de slogans, símbolos y arengas que repite incesantemente. Pasea por todos lados con una motosierra que mece en una extraña mímica de niño malo que amenaza con el recorte del gasto oficial. Cita Bukele como referencia de su política carcelaria para que los presos laburen en las cárceles. Promete además la dolarización de la economía argentina y la eliminación del Banco Central, aunque no ha sabido explicar con exactitud cómo alcanzará esa gesta que muchos técnicos consideran dañina o imposible. Le suma otros absurdos como proponerle al Reino Unido un protectorado en las Malvinas, similar al de Hong Kong en China, para que Argentina recupere las islas. Para no alejar a la parte de su electorado que se siente cansado de las luchas igualitarias, intenta embutir su discurso antiaborto por las grietas de su libertarianismo mal armado. Dice que aunque los libertarios propenden porque el Estado intervenga lo menos posible en la vida de las personas, en el caso del aborto no aplica porque se trata de la vida de otro ser. Claro, frente a la venta de niños, opinó inicialmente que era una discusión filosófica debatible. Pero la libertad de las mujeres de autodeterminarse reproductivamente no le merece ninguna reflexión. En todo caso, para no olvidar un buen lavado de cara con presencia femenina como fórmula vicepresidencial, lo acompaña Victoria Villarruel, una negacionista de las víctimas de la dictadura de la Junta Militar. Habla como un economista de la Escuela de Chicago, pero deformando términos y ofreciendo soluciones absurdas y vacías para todos los problemas que nunca ha conocido de cerca dados sus cero días de experiencia en la administración pública. Las librerías porteñas pronto se llenarán y vaciarán de un libro titulado El Loco, en el cual el periodista Juan Luis González cuenta los secretos místicos de Milley como la muerte de su perro predilecto Conan, que según cuenta González, esconde hace años tras clonarlo en otros cachorros. Supuestamente Milley habla con Conan desde el más allá y de paso con Dios, quien le pidió que se hiciera a la presidencia. Y a pesar de lo absurdo y peligroso que disfraza la propuesta y presencia de Milley en la política argentina, fue votado masivamente porque en esa locura también descansa la autenticidad que le falta al resto de candidatos. Un electorado cansado y angustiado por la crisis económica agudizada. Ante todo, votantes descreídos del resto de opciones que, aunque se detesten entre sí, para afuera pueden parecer la misma cosa, los políticos ladrones de siempre, la casta que Milley promete vencer. Es el arquero de las inferiores del Chacarita, el roquero de medio pelo, cualquier chabón rioplatense. Lo sienten familiar y al mismo tiempo nuevo y diferente. Se vuelve atractivo ante la incapacidad de la política tradicional de resolver los problemas cotidianos de la gente. Y por política tradicional, ahora debemos entender aquella que por lo menos aparenta creer en el Estado de Derecho, en las instituciones y en las políticas públicas, porque lo otro es brujería untada de represión y autoritarismo. Un bukele trompista del cono sur podría llegar este año a la Casa Rosada y afianzar la creencia de que la democracia y los derechos humanos son discursos caducos e innecesarios. Y pensar que hace cuatro años solo era un economista que imitaba a Leonardo Fabio en la televisión. En Colombia no estuvimos lejos con Rodolfo Hernández, un muñeco menos ideologizado pero igual de disonante. Y mientras peor le vaya a Petro, más cerca estaremos de darle poder a un modelo similar. Esa es mi columna amenizada por el nuevo integrante de nuestra familia. ¿Cómo se llama ese nuevo integrante, Anita? Se llama Lola, por ahora. Ha cambiado varias veces de nombre por su madre adoptiva. Sí, está un poquito en ese, está muy chiquita. El panorama no es bueno, pero lo peor de ese panorama es que en la Argentina suelen apuntarse con cierta regularidad a los candidatos más absurdos del mundo. Argentina es uno de los países más desarrollados, solo fue uno de los países más desarrollados de América Latina, que en un momento dado, a principios del siglo XX, competía en cifras de educación y de producción con Europa. Pero la política argentina, con algunas excepciones, es realmente lamentable. Y los candidatos argentinos suelen serlo. Tuvieron a Menem, por ejemplo. De modo que no hay que creer que este nuevo redentor es tan poco confiable que mañana será un chiste. En Argentina, desgraciadamente, no. No, de modo que hay que empezar a mirarlo. Yo he hablado con algunos argentinos y dicen, no, mira, es tan absurdo este sujeto que va a unir a otros que son, pues, que ser un poco locos, pero no tanto como él. De modo que no creen ellos, que son ciudadanos argentinos que conocen de la política de allá, que pueda salir triunfando finalmente este tipo, que la sola foto ya es aterradora. Sí, yo tampoco creo que pueda llegar a ser presidente porque realmente, digamos, tuvo el 30% aproximadamente y el peronismo y el macrismo se dividen como el otro porcentaje del escenario electoral. Y yo creo que si, por ejemplo, se enfrenta con Patricia Bullrich, que es la representante del macrismo, pues mucho peronista con el dolor del alma va a terminar votando por ella para que no quede en mi ley. Entonces, no necesariamente tiene el camino libre, pero también fue muy visto de manera muy condescendiente antes, como no, este loco no va a quedar y no va a hacer daño y quién sabe qué pase, cómo se repartan de nuevo los porcentajes en la segunda vuelta, si llega a haber un balotaje. Argentina ha tenido una larga tradición de caudillismo y de populismo, con expresiones contemporáneas como la de Menem y con expresiones históricas como la del propio Perón. Y es increíble cómo la presencia de estos líderes que en un momento parecen risibles termina volviéndose muy, digamos, invencible en el momento de unas elecciones. Hay consignas históricas que muestran eso. Pues recuerden ustedes que había gente que cantaba en las avenidas de Buenos Aires, ladrón o no ladrón, queremos a Perón. Así es. Bueno, doctor Bejarano, usted planteó un tema ahora sobre el cual quisiera hacerle una pregunta. dos partidos políticos. Pero perdónenme un momentico, Daniel, porque el tema de la consulta de la sala de consulta y servicios, si me permiten decir algo sobre eso o prefieren... Sí, señor. Claro, claro, claro. Bueno, no, es que he estado revisando aquí los datos históricos y además con el recuerdo de una persona que vivió esos asuntos directamente y lo que pasó en ese momento, en el 2010, cuando se pidió el concepto a la sala de consulta y servicio civil de si podía el presidente cambiar la terna, lo que sucedió es que el presidente Santos, cuando asuma el poder en el 2010, él encontró una terna hecha por Uribe. Ah, sí. Que no, que la Corte Suprema de Justicia la tenía parada. Entonces, Santos, ¿qué fue lo que hizo? Le pidió una consulta a la sala de consulta y servicio civil para ver si podía modificarse la terna. En esa terna iba una persona muy cercana a los afectos del doctor Uribe, que era el doctor Marco Belilla. Y entonces, en la sala de consulta, por eso le digo yo que los conceptos de la sala de consulta son históricos, porque para el momento histórico, entonces le dijo al presidente Santos, usted puede modificar su, la terna, el presidente no está obligado. A mí me sorprende que en ese concepto que acabo de leer, que ustedes me lo han enviado, no hay una sola mención al artículo 93 del código, el CEPACA, que es el que dice cuándo se pueden revocar los actos administrativos que crea una situación jurídica particular. En todo caso, lo que el Consejo de Estado le dijo en ese momento con ponencia del doctor Enrique Arboleda, al gobierno, sí, usted puede cambiar la terna porque no hay ningún derecho adquirido a ser fiscal, ni hay un derecho adquirido a estar en la terna, y el estar en la terna no da ningún derecho. Entonces, ¿qué hizo el presidente Santos? Cambió la terna. Y en vez de Belilla, puso a la doctora Vivian Morales, que por ese camino se volvió fiscal. Para eso, entonces, cambiaron las mayorías que pudiera elegir al fiscal, porque recuerde usted que en ese momento la corte tenía varias ausencias. Entonces, cambiaron la forma, el reglamento de mayoría de la corte, nombraron a la doctora Vivian, y después se anuló por el Consejo de Estado la elección de la doctora Vivian Morales, y fue ahí cuando se rehizo la terna por el gobierno de Santos, en la que usted acaba de leer, la de Eduardo Montealegre, la de la doctora Mesa, y la de la otra persona. Pero se de buena fuente... La doctora Mónica de Grey. La doctora Mónica de Grey. Se de muy buena fuente que cuando el doctor Enrique Arboleda, miembro magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, proyectó y propuso esa providencia que se convirtió en el concepto, al que se hace alusión, se generó una pelea gigantesca al interior del Consejo de Estado. Una pelea en la plenaria, porque el doctor Belilla, que era magistrado del Consejo... Claro, claro, era del Consejo de Estado. Llegó furioso a hacerle el reclamo al doctor Arboleda y a decirle de leal, porque había abierto las puertas para que el presidente pudiera cambiar la terna. Por eso le digo que esos conceptos son históricos, porque en ese momento histórico tuvo su importancia, pero yo creo, por las razones que le he mencionado, yo me ratifico en la situación, que sería además peligroso políticamente que el presidente sacara una terna y cada primer viernes la fuera cambiando de acuerdo con las necesidades mediáticas o políticas. Yo creo que eso no lo puede hacer. Ok. Pues bueno, ahí queda claro que no hay una posición unificada en el mundo jurídico sobre esto y que seguramente vendrá una discusión si es que el presidente reconsiderara la terna por alguna razón. Doctor Bejarano, también hay otra pregunta para hacerle. Dos partidos políticos, el Centro Democrático y Cambio Radical, están pidiendo que el presidente de la República se someta a un examen médico para determinar si su estado de salud o si alguno de sus hábitos está impidiendo que cumpla sus compromisos. ¿Hay alguna razón jurídica que pueda sustentar esa petición de dos partidos políticos? Perdón, meto un segundo la cucharada, Ramiro, porque Enrique Santos Calderón escribió hoy una columna muy interesante sobre este tema, las enfermedades de los gobernantes. Adelante, conciencia jurídica. Sí, 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 y sí vi la columna de Enrique como, suelo hacerlo desde hace como 50 años, Mire, a mí me parece que la pregunta involucra un elemento que no es exacto, porque no lo digo por Daniel Cronel, sino por lo que están planteando el Centro Democrático y Cambio Radical, porque es que ellos dicen que están planteando la posibilidad de que se le haga un examen al presidente para establecer si tiene una enfermedad o una limitante que le impida ejercer el mandato. Y yo creo que hay que empezar por el principio, hay que empezar por preguntarse cuál es el acto gubernamental que el doctor Petro ha dejado de ejecutar. ¿Ha dejado de despedir un decreto? ¿Ha dejado de sancionar una ley? ¿Ha dejado de reunirse con sus ministros? ¿Ha dejado de impartir instrucciones? ¿O simplemente lo que ha pasado es que el presidente es una persona impuntual, incumplida por cualquier problema, porque duerme mucho o porque duerme a deshoras, porque duerme de día cuando debía dormir de noche o porque, como algunos lo insinúan, porque el presidente tiene problemas de que consume licor o alguna otra sustancia que lo desbarata? Yo creo que esas son dos cosas completamente diferentes. El punto para poder uno llegar a hacerse esta pregunta es si el presidente está cumpliendo o no sus funciones. Y yo creo que uno puede decir que no está de acuerdo con el presidente Petro en cuanto al ejercicio de sus funciones, pero que no las está cumpliendo, allí se dio un exceso porque tan las está cumpliendo que tiene el voluntad del país con lo que está haciendo. Pero una pregunta ahí para nuestro invitado y es cuando Iván Duque fue presidente, también se comentaba que tenía afectaciones a su salud mental, que tal vez estaba tomando algunas medicinas que eran inhabilitantes para ciertas funciones públicas y se habló mucho de la salud del presidente como un tema de interés público. ¿No cree usted que igual es un tema de interés público cuando el presidente debería por lo menos dar un parte de su salud tanto física como mental siempre que ejerza el poder independientemente de qué función está incapacitado para ejercerlo? Es decir, es un tema al cual los ciudadanos respetando la privacidad de algunos asuntos tenemos derecho a conocer o no? Mire, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y con lo que dice Enrique Santos hoy en su columna y con lo que hizo Juan Manuel Santos siendo presidente. Claro que la salud del presidente es un asunto de interés público. Yo recuerdo que en algún momento el presidente Santos recién operado fue por allá a una manifestación y estaba muy reciente el tema de la próstata y tuvo algún percance porque el país se dio cuenta de que mientras él hablaba su pantalón color kaki se estaba empapando lo que obviamente denunciaba que no estaba pudiendo controlar esa situación que era obviamente fruto de su enfermedad. Yo en aquel momento recuerdo haber discutido ampliamente con Cecilia Orozco que ella decía que eso era el colmo que se hubiera publicado eso que eso hace parte de la intimidad y yo estaba en desacuerdo muy cariñoso con ella diciéndole que no que ese era un tema de interés público. Al presidente todo lo que le duela todo lo que lo afecte físicamente es de interés público. En Estados Unidos lo es y aquí de alguna manera también lo convirtió así el presidente Santos. Perdóname un paréntesis doctor Bejarano aquí el examen médico del presidente de Estados Unidos es una obligación legal no es opcional. Claro, por supuesto y cuando Santos ingresó a la clínica Santa Fe y me acuerdo que salió y hubo un comunicado diciendo tengo un cáncer de esta magnitud etcétera etcétera un gesto que me pareció a mí responsable yo creo que eso está fuera de discusión la salud del presidente no es de él ni de su familia sino de todos los colombianos ahora pero yo creo que aquí el planteamiento que se ha hecho el silogismo está mal construido a mi modo de ver porque el planteamiento es Petro incumple sus citas eso obedece eso debe obedecer a una enfermedad luego Petro no puede ser presidente eso está mal construido porque yo creo que lo que hay que examinar es primero si evidentemente él tiene una enfermedad que hasta donde yo creo derivado de esos hechos si el presidente es impuntual uno para ser impuntual no necesita estar enfermo y no tener ganas de ir a donde lo invitan ¿no? y el presidente por ejemplo con eso ha hecho gestos políticos clarísimos por ejemplo que no se hubiera presentado hace dos días ante la Andy y entonces hoy salen a decir es que lleva 79 años la Andy reuniéndose y es la primera vez que no va el presidente pues claro es que este es un gobierno que está en una en una postura distinta este es un gobierno del cambio y pregunto ¿en alguna parte de la constitución o la ley dice que el presidente de la república tiene que ir a los congresos anuales de la Andy o los de la infraestructura? no, en ninguna parte eso no es fruto de sus funciones luego entonces pregunto yo si el presidente deja de ir a un coctel o deja de ir a una inauguración o a un bautiz o esas cosas es un patán es un grosero es una persona que no tiene formas sociales como lo dijo en alguna entrevista de General Naranjo porque obviamente eso es una forma de ser grosero no contestar las llamadas no atender las invitaciones etcétera y sobre todo estrellarse con una cosa tan elemental como no ir a a ese esa reunión hostil que iba a ser hostil de la Andy ya vieron ustedes que allá recibieron al fiscal que una hora antes había hecho una rueda de prensa allá lo recibieron como un mago lo aplaudieron todos los empresarios y obviamente esa era la antesala de lo que iba lo que iba a esperar a Petro allá lo iban a chiflar como chiflar a otro funcionario que llegó pero le repito la función misma constitucional y legal del de las actividades del presidente yo no creo que haya un solo colombiano y mire que ni nadie en el centro democrático nadie en cambio radical ha dicho es que el presidente ha dejado de cumplir esta función yo por supuesto no me devuelvo a ocuparme de las facultades mentales o de las incapacidades mentales del doctor Duque porque ese tema me parece pues que ya está ya está superado entre otras cosas a quien yo nunca llamé presidente ni nunca lo haré porque siempre estimé que era un subpresidente quisiera preguntar algo ya que tocamos el tema de la fiscalía y el señor fiscal hace hace pocos días se produjo un hecho de una enorme importancia y es un acuerdo o una multa una multa acordada o pactada o lo que sea del gobierno de Estados Unidos con los representantes del grupo Aval en Estados Unidos que le pusieron realmente un castigo muy elevado por una serie de omisiones o de acciones relacionadas con el caso de Odebrecht ahora casi al mismo tiempo en la fiscalía el delegado principal del fiscal que es don Gabriel muy conocido muy famoso y no propiamente muy estimado estaba diciendo que voy a leer literalmente que se cierra el caso de Odebrecht en Colombia porque no hay elementos probatorios para abrir nuevas líneas de judicialización ¿acaso lo que pasa en Estados Unidos puede ir por un camino y el otro por un camino totalmente distinto? a usted doctor Bejarano le parece que el hecho de que hayan coincidido casi en la misma semana el cierre en Colombia y el castigo en Estados Unidos no es un hecho que merecería ser estudiado en la fiscalía de Colombia pues yo eso algo de eso digo hoy en mi columna en El Espectador porque es muy extraño que la fiscalía de Barbosa que ya está agonizando durante todo este tiempo no haya rescatado esas evidencias que le han permitido llamar a juicio a 55 personas y justo dos días después de que en los Estados Unidos se hace público este acuerdo que algunos medios trataron de presentar como una absolución al Grupo Aval cuando no era eso entonces la fiscalía sale y dice aquí tengo 55 nuevas imputaciones yo creo que esa coincidencia es desafortunada por decirlo menos porque eso lo que muestra es que si no hubiera habido ese acuerdo en los Estados Unidos que aquí varios medios muy vinculados con el Grupo Aval presentaron como si se tratara de una absolución es muy desafortunado que ese acuerdo se haya producido y que subsiguientemente a los dos días la fiscalía salga y diga que hay 55 personas involucradas y lo que nos dice hoy la prensa no coincide con lo que dijo ese señor Gabriel Ramón Jaimes porque Gabriel Ramón Jaimes según lo que acaba de leer Daniel Samper parece que estaba diciendo que con eso se cerraba todo el tema de la investigación y hoy el fiscal Barbosa lo desmiente porque el fiscal Barbosa dice bueno ya ya está concluido aquí todo el proceso Odebrecht pero faltan por hacer unas averiguaciones unas investigaciones no eso está mal planteado yo yo creo que al país le deben una explicación mucho más clara ahora esa justicia espectáculo en que se traduce pues se traduce en que hacen una especie de recreo de imputaciones en las que meten 55 personas dentro de las cuales yo estoy completamente seguro que el al doctor Luis Andrade que fue el director de la de la ANI lo están involucrando de manera equivocada y a otras personas que están allí que por supuesto yo no voy a mencionarlas todas porque porque me había interminable pero eso al país le va a costar sangre le va a costar demandas de indemnización porque en ese listado no están todos los que son ni son todos los que están eso eso hay que mirarlo todavía con con detenimiento y obviamente mirarlo bajo la lente que ha propiciado el doctor Barbosa es que el doctor Barbosa está en campaña política y se le están permitiendo muchos estrados lo que lo que comentaba un segundo hace un segundo se va para Cartagena hace la rueda de prensa en Cartagena para anunciar la la imputación a 55 personas y de allí sale para el para la el acto de la ANDIA que lo aplaudieran eso que es es un fiscal que está en política y la política en la justicia termina siendo una mezcla como la gasolina con la con el fuego si habrá oportunidad de que nos estrenamos más en este tema del caso Odebrecht Grupo Aval pero quería recomendarles a todos una entrevista que es la portada hoy de cambio es la entrevista con José Elías Melo quien fuera el presidente de Corfi colombiana es una entrevista muy reveladora por lo que dice por lo que cuenta cómo funcionaba la cadena de decisiones en el grupo Aval cómo muchas de esas decisiones iban hasta hasta el fundador del grupo el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo y cómo no era él José Elías Melo el hombre de confianza en materia de infraestructura del doctor Sarmiento si no era otra persona llamada Alberto Marinho esta entrevista fue muy particular porque cuando estábamos conversando con el con el doctor José Elías Melo se presentó se presentaron los dos temblores que que estremecieron a Colombia esta semana quería mostrarles un poco esto y además de invitarlos a ver esta entrevista quería mostrarles el video de lo que pasó en este temblor colombiana y Corfi colombiana no era una tienda es hoy en día la compañía más rentable del grupo Aval es una compañía con inversiones en más de 20 controles más de 20 compañías con inversiones 10 o 15 más compañías está temblando está temblando está temblando no, no, no no se muevan no se muevan no se muevan en terremoto no hay que correr vamos con ¿será lo que estoy diciendo? que está generando esto señor y eso que todavía no se ha publicado con solo decirlo ya ya tiembla este este es un momento pues muy especial de esa entrevista que les recomiendo y se aprecia y se aprecia la calma de Daniel Coronel pidiendo calma desde Miami es más fácil ¿verdad? sí claro vamos con la columna de Daniel Sanber Pizano y seguimos hablando con nuestro invitado el doctor Ramiro Bejarano bueno yo tengo un intro a la columna y es la alegría que me produce como aficionado al fútbol y como ciudadano español que lo soy como soy colombiano también por supuesto el triunfo de las futbolistas españolas en el campeonato mundial de fútbol femenino que terminó hoy hoy fue la final y España ganó uno cero de manera que yo quiero al que no lo sepa contarle eso contarle que hay mucha mucha alegría por estos lados y decirles que la final tiene una especie de sello de calidad muy interesante que yo pude pescar me voy a pedir que lo publiquen ustedes lo ven aquí este es España uno Inglaterra cero ese fue el final minuto ochenta y seis faltaban muy pocos para terminar y aquí está el escudo de Santa Fe eso es lo que le da credibilidad viabilidad y calidad y prestigio al partido el escudo de Santa Fe y como esta ocasión hemos soltado varios locos uno de ellos el que soltó el argentino que soltó a Anita yo traje uno que está suelto desde hace tiempos que es el señor Trump que fue un tema principal como muchas veces lo es de una noticia de enorme trascendencia que no la tuvo tanto en Colombia sobre eso escribo una columna que se llama Trump y su banda cárcel a la vista Donald Trump ha logrado protagonizar y sobrevivir a escándalos sociales y políticos evasión de impuestos mentiras constantes y deliberadas abusos sexuales e incluso incitaciones al golpe de Estado aunque algunos de los principales medios de comunicación colombianos no se enteraron desde esta semana sin embargo Trump corre el peligro de terminar preso gracias a una investigación que le endilga las más graves las más graves acusaciones de su jugoso contuario criminal a él y a 18 de sus colaboradores un gran jurado que es un poderoso instrumento de juicio ciudadano acaba de imputarlos por 48 perdón por 41 transmisiones de la ley el paso de Trump por la Casa Blanca y por el panorama internacional ha sido catastrófico pero la cáscara de plátano que le hará perder el pie podría ser como ocurre con muchos delincuentes un detalle significativo en este caso se trata de una llamada de una hora que realizó el entonces presidente el 2 de enero del año 2021 a Brad Raffensperger secretario de Estado de Georgia voy a decir Georgia que es como lo pronuncian los latinos allá para que no se confunda con la antigua República Soviética el Estado de Georgia capital Atlanta tras perder la reelección no sé si en la capital o es la principal ciudad en fin Daniel Cornell lo sabe allí quedaron grabadas sus palabras apenas comparables a las diatribas de los políticos gritones de la fauna colombiana la jurisdicción de Georgia que votó por Trump cuatro años antes se volteó y apoyó por estrecho margen al candidato demócrata Joe Biden la llamadita de Trump proponía nada menos que añadir a los republicanos de manera fraudulenta los votos necesarios para derrotar a sus rivales ya estamos hablando de delitos este fue el diálogo de Trump con Raffensperger todo lo que quiero es esto encuentra 11.780 votos así ganamos este estado y al hacerlo queda una gran herencia para el país ante el silencio reacio de Raffensperger el exasperado magnate insiste solo pide 11.000 votos no me jodas no es posible que perdamos a Georgia los 11.000 votos no aparecieron porque no existieron nunca el primer delito siguió otro sus secuaces intentaron manipular en un pueblo llamado una máquina que hace las veces de urna de papeletas no lo consiguieron y entonces el combo de Trump con él a la cabeza se dedicó a gritar que el triunfo de Biden era producto de la trampa y que Georgia constituía el epicentro del robo de votos se trataba de una falsedad que se convirtió en error mayúsculo pues las autoridades del estado iniciaron una pesquisa exhaustiva bajo la rigurosa vigilancia de la fiscal Fannie Willis corajuda y docta afroamericana lo que le ha valido a feroces ataques por mujer y por negra y sus resultados definitivos son devastadores las consecuencias legales también que se publicaron hace 5 días de eso trataba la publicación durante 3 años nadie ha podido demostrar bajo juramento la existencia de fraude electoral señaló el actual gobernador republicano no existió fraude la investigación le llegó 98 páginas de acusaciones contra el expresidente y su equipo la más contundente les aplica la ley rico que es un estatuto que clasifica y juzga a ciertas agrupaciones criminales como anillo mafioso y les adjudica un mínimo de desayunos de cárcel podría pensarse que a un cínico como Trump que acumula otros 3 procesos por diversos delitos le importa poco una actuación adicional es más su elevada popularidad se basa en manipular las decisiones como antipropaganda a favor pero ocurre que al tratarse de un juicio local repito de Georgia no nacional pierde dos gabeles que le servirían de mampara en caso de ser elegido de nuevo a fines del 2024 presidente de Estados Unidos la primera gabela perdida es que no puede utilizar para su propio caso la facultad de decretar amnistías que la constitución confiere al presidente a nivel federal Trump podría perdonar o autoperdonar mejor dicho sus propios crímenes pero en Georgia el que toma esas decisiones es un cuerpo colegiado que simpatiza un poco con el personaje tampoco puede echar mano al recurso de nombrar a un fiscal como Dean para absorberlo ya que los fiscales de Georgia carecen de este privilegio al remover la bosta que lanza Trump a diesta y siniestra brotan otros posibles crímenes cometidos por su banda en la que operan varios abogados y un mendaz exalcalde de Nueva York el caricaturesco Rudy Giuliani entre los atropellidos figuran acoso y amenazas a testigos robo de datos y falsificación de documentos hace tres días una red trumpista divulgó nombres direcciones domésticas fotos y teléfonos de quienes formaron parte del gran jurado las amenazas llueven y el sheriff local ha tenido que ofrecer protección a los pobres ciudadanos que cumplieron con su deber lo más insólito es que un bandido como Trump acusado de graves atentados contra la democracia podría ser de nuevo presidente de la Unión Americana por lo pronto lidera las encuestas del partido republicano con cifras de aceptación muy parecidas a las de Biden nadie en Estados Unidos sabe exactamente cómo podrían manejarse situaciones inéditas que los fundadores de la nación nunca llegaron a plantearse por ejemplo la carta de la constitución no contempla entre los requisitos para llegar a la Casa Blanca que el elegido carezca de prontuario terminal para muchos cargos municipales se exige una hoja de vida impecable al presidente en cambio ni siquiera se le pide que no sea un delincuente tan solo que haya nacido en Estados Unidos que tenga más de 35 años y que reside en el país durante los últimos 14 Trump satisface estas condiciones como seguramente les habría cumplido también el estrangulador de Boston otras dudas e incoherencias a las que contesta Maggie Astor especialista de New York Times puede un condenado hacer campaña política es la respuesta más fácil dice ella si puede un condenado puede votar Trump si lo condenan en Georgia posiblemente no contesta la experta pero solo por razones prácticas toda vez que recibe en Florida ya exige un demorado proceso de restauración de derechos ¿qué pasa si estando preso resulta elegido presidente supongo que va preso Trump y lo elige presidente ¿qué pasa? la respuesta de la experta nadie lo sabe lo más probable es que pueda ser elegido pero que no pueda elegir que es muy grave preferiríamos que pudiera elegir pero no ser elegido la gravedad de las secuestraciones de Georgia las persiguiperas las exigidades que siembran las respuestas de las que carecen y el limbo jurídico que ha quedado abierto convierte en esta noticia en la más trascendental desde que el pueblo norteamericano negó la reelección a ese monstruo llamado Donald John Trump esa es la historia que esta semana estalló y que es muy importante por lo que les digo él no se puede perdonar ya uno de los planes era que si llegaba a ser elegido como presidente usaba su derecho de amnistía y se adaptaba a sí mismo no puede hacerlo en el estado de Georgia eso no existe Jani y me parece suscribos a columna y me parece interesante porque en la prensa gringa también se ha hablado un poco de el relato de Trump mediáticamente y de la gente que lo apoya ¿no crees que de pronto como él ha alimentado tanto ese tema del fraude en contra de él de la persecución impusa en contra de él estos casos lo que hacen es impulsarlo más hacia la presidencia que alejarlo? él ha sido un maestro en manejar como digo yo los cargos contra él como antipropaganda para mostrar que lo están persiguiendo que todos mientras más grave el cargo más dice él que esto es producto de una conspiración que existe para impedirle que vaya a la presidencia y lo más terrible es que los gringos que ya están totalmente marcados para un lado o para el otro aceptan que eso es así ellos creen honradamente yo tengo varios amigos gringos que son trompistas y creen firmemente que hay una conspiración trazada ya se verá desde donde si es del paleta Marte o por Putin o por quien creo que hay una conspiración para impedirle que llegue a la presidencia eso es lo más grave él ha utilizado eso con mucha habilidad se le está desmoronando un poco el relato como tú dices porque ese relato lo han inventado unos abogados y él ya no tiene plata para pagarle a los abogados él es un avaro aparte de ser un millonario y los fondos que él ha recaudado con cheques que le dan y tal se están agotando pero los abogados quieren su platica entonces por ahí se está viendo que puede haber un problema para la defensa de Trump ha logrado volver un grandioso negocio no solo en imagen sino en dinero todo su proceso judicial por ejemplo hasta el momento no le han tomado la fotografía de reseña de frente y de perfil que se hace con las personas que están recibiendo una acusación en Estados Unidos algo que se conoce como el mugshot resulta que ya hay una subasta interna online en donde hay 200 mil dólares ofrecidos por la primera réplica de una fotografía del mugshot de Donald Trump en el momento de la reseña judicial imagínense esto 200 mil dólares son no sé cuántos pesos colombianos mil millones por ahí dependiendo de dólares más o menos entre 800 y mil millones de pesos por la primera copia de la fotografía imagínense todo lo que se está moviendo en dinero y en expectativas políticas frente a la evolución del proceso de Donald Trump bueno Anita seguimos con tu pregunta bueno yo quería preguntarle a nuestro invitado si tuvo el chance de leer hoy la entrevista que le hacen al director de la flip en el espectador y qué piensa él de ese tema de la tensión que hay entre el presidente Gustavo Petro y los medios de comunicación o algunos medios de comunicación si cree él que se le ha tratado injustamente a Petro por la prensa y cómo está reaccionando él a eso claro que por supuesto que leí la entrevista no solamente por el tema sino porque todas las entrevistas de Cecilia Orozco me cautivan a todas les presto igual atención y la de hoy particularmente porque es un tema en el que pues estoy involucrado de muy diversas maneras yo creo que evidentemente hay un sector de la prensa que no quiera a Petro y que quiere que le vaya mal pero eso no es nuevo eso lo ha pasado a todos los presidentes de Colombia en un menor o mayor grado de manera que ese enfrentamiento con la prensa es recurrente es reiterativo otra cosa distinta es las reacciones que ha tenido Petro porque Petro de alguna manera ha manifestado pues que no está dispuesto a que a que lo ultrajen a que lo calumnien porque ciertamente aquí ha habido unas noticias muy complicadas por ejemplo aquella noticia según la cual se dijo que Petro había recibido tres mil millones de pesos en una maleta que salió hace unos días esa fue una noticia muy grave y muy desconsiderada que realmente era completamente equivocada entonces la entrevista del director de la FLID lo veo moviéndose en diferentes aguas en diferentes escenarios porque él dice una cosa que es absolutamente cierta y que siquiera la dijo de esa manera porque estaba creándose una duda sobre eso él dijo el presidente como ciudadano tiene derecho a defenderse y tiene derecho a ejercer las vías legítimas ¿cuáles son las vías legítimas? pues formular una denuncia penal o por formular una demanda civil no faltaba más que una autoridad no pudiera ejercer los instrumentos legítimos que da el país que da la legislación para defender su honra y buen nombre hasta ahora el presidente no ha formulado ninguna denuncia ni ninguna demanda civil pero yo creería que si lo hace ese es un acto que obviamente sería inusitado en la vida nacional porque nunca un presidente en los últimos tiempos ha formulado una denuncia penal pero no es que nunca en la vida de la historia colombiana Alberto Lleras Camargo denunció penalmente por calumnia a Laureano Gómez de manera que fíjense ustedes estamos hablando no de un dictador sino de un patricio liberal como era el doctor Alberto Lleras Camargo entre otras cosas quiero rectificarle al doctor Daniel Sanper cuando dijo que yo era un liberal del siglo XIX no señor yo soy un liberal de trapo rojo de este siglo por eso he batallado pero sigo no pero perdón Ramiro era un piropo porque los verdaderos liberales eran los Golgotas ahora no hay liberales bueno no pues menos mal que me aclaraste que era un piropo ahorita si me declaro satisfecho pero sigo entonces con el tema y lo que y enseguida eso me pareció bien que el director de la FLEG dijera el presidente tiene intactos sus derechos como ciudadano a demandar y yo creo que eso es legítimo no puede ser posible que el presidente no lo pueda hacer como les digo en los últimos tiempos no lo han hecho ni Sanper ni Santos ni Gaviria nadie pero lo hizo Alberto Lleras ahora el otro punto es si el presidente debe o no responder de la manera como lo ha hecho Petro que es allí donde el director de la FLEG se detiene para decir una cosa es que el presidente diga que va a hacer sus acciones civiles y otra que debe tener mesura y prudencia con lo que dice bueno esas son maneras de gustos yo creo que es muy difícil pedirle a un presidente o a una persona que lo han calumniado o que lo están calumniando que responda pues como respondería una monjita en el sentido de decir no pues me encomiendo al señor etcétera no yo creo que hay que tener en cuenta también el torrente sanguíneo de cada quien me pareció como desproporcionado un poco el ejemplo que trae el director de la FLEG cuando cuando dice le dice a Cecilia Orozco es que aquí está pasando lo mismo o le dice a Cecilia tenga en cuenta que esto es parecido a cuando a usted la demandó Abelardo de la Espriella asunto en el que yo fui abogado de Cecilia Orozco aclaro de eso y yo creo que esa es una una comparación que no era válida por una razón porque en la pelea de Cecilia Orozco con Abelardo de la Espriella Abelardo de la Espriella la demandó por una opinión pero no porque ella lo hubiese calumniado no porque ella hubiera hecho un hecho falso frente a su buen nombre o ante o ante su su fama en cambio en el otro evento cuando alguien dice que es que Petro tenía contactos con un mafioso en la época de la campaña en el Casanare o que recibió tres mil millones de pesos eso obviamente allí se iba a involucrar un delito de manera que el ejemplo no era no era admisible pero yo creo que es bueno que el director de la FLIC diga el presidente tiene intactos sus derechos de proceder judicialmente contra quien así lo considere yo creo que eso es eso es importante que se haya dicho porque yo creo que esto apenas está empezando y que a Petro le van a seguir disparando desde muchas partes y yo no descarto que de un momento a otro termine él concretando porque sin duda fue una amenaza presidente cuando hace alusión a las acciones ilegales es porque las está pensando la mención que usted hace doctor Bejarano al nombre de Abelardo de las Fella me da ocasión de pasar a otro de los temas de actualidad jurídica que están sobre la mesa Carlos Mario Jiménez alias Macaco ha dicho se ha anunciado que ante la JEP va a mencionar cómo fue el proceso de corrupción de magistrados cómo esos magistrados fueron además presionados para que eligieran a un fiscal general de la nación qué opinión le merece a usted esto que se empieza a conocer sobre las declaraciones futuras de Macaco y cómo puede esto causar un terremoto en el mundo jurídico de Colombia mire lo primero que tengo que advertir es que ese rumor lo hay desde entonces el hecho de que algunos sectores habían pagado ingentes cantidades de dinero a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que votaran por determinados candidatos eso no es nuevo lo que es nuevo es que hoy aparece como usted lo dice Daniel una persona que dice que estuvo al frente de ese operativo lo que obviamente es grave eso es muy grave si eso llega a comprobarse por supuesto que ese sería un terremoto superior al que le tocó al doctor el doctor Melo y déjeme decirle además una cosa hoy el presidente del Consejo de Estado ha dado una entrevista al tiempo y yo francamente le digo que me quedé desilusionado del presidente del Consejo de Estado del mismo modo como me he desilusionado del presidente de la Corte Suprema de Justicia que por estos tiempos cada vez que una declaración es aplaudiendo al fiscal y no le ha hecho una sola reconvención de lo que está pasando allá adentro en la fiscalía pero ese es otro tema sobre el que seguramente volveremos pero le preguntan al presidente del Consejo de Estado que qué opina de la reforma a la justicia que está planeando Petro y entonces él le contesta que el tema de la reforma a la justicia debe ser la del ciudadano a pie en eso estoy de acuerdo pero lo que no estoy de acuerdo es que dice que la reforma a la justicia en cuanto a a la a modificar las altas cortes que eso no es urgente claro que eso es urgente por supuesto que es urgente y es necesario que en las altas cortes se modifique yo propuse y no he desistido del todo de esa propuesta de que se relevaran a todos los magistrados que se hiciera borrón y cuenta no y quisiéramos un gran acuerdo nacional para volver a integrar a las cortes y sobre ese presupuesto otorgarle la facultad de la cooptación porque la manera como se están eligiendo los magistrados la manera como los magistrados están interviniendo en la elección del fiscal del procurador del contralor del registrador le está dejando muchas dudas al país y eso que ese señor macaco ha denunciado a lo cual el doctor Néstor Humberto Martínez ha respondido con mucha habilidad pero sin mucho fundamento diciendo que ese es un complot del doctor Álvaro Leiva Durán esa no es una respuesta pues seria porque obviamente lo que debe haber dicho el fiscal es bueno voy a enfrentarme a ese proceso a ver que son capaces de demostrar y yo tengo mi conciencia tranquila pero no salió a atacar al doctor Leiva como si el doctor Leiva fuera pues el abogado o el procurador de este pero es una acusación supremamente grave que le repito no es nueva lleva muchos años eso se viene diciendo desde entonces y como dicen cuando el río suena piedras trae bueno vamos vamos a hacer vamos a a presentar la columna de Daniel San Pedro Pina hoy está pregrabada porque tuvo un problema en la en la finca donde está pasando el fin de semana se fue la energía eléctrica y no tiene forma de conectarse con internet lo que va muy bien lo de Daniel San Pedro Pizano es su función de circombia ya están agotadas las boletas para el lunes hay unas pocas para el martes les recomendamos que la sigan al final de la columna de Daniel San Pedro Pina en los Danieles están las instrucciones para buscar las entradas vamos con la columna de Daniel San Pedro Pina bueno queridos Danieles estaba en una finca pero resulta que se fue la luz y con la luz se fue la señal de internet y sin embargo logré conseguir aquí un punto en el monte para poder enviar este video con la grabación de mi columna que en realidad no es una columna hoy escribí un curso para ser congresista y dice así en el curso para ser congresista se llama la senadora Katherine Juvinao presentó un proyecto de ley para capacitar a los congresistas que aterrizan en el Capitolio inspirada en lo que sucede en otros lugares del mundo pretende que los elegidos reciban una inducción técnica sobre trámites de ley mecánicas de manejo y por qué no pensar en grandes elecciones para tanquear las camionetas a pesar del nombre de la ley se llama estudiemos congresistas el articulado no persigue como debería que en aulas y escuelas uno pueda estudiar al congresista precisamente acostarlo en una camilla desvestirlo saber cómo es por dentro tocarlo con un palito por ejemplo con la guía de un profesor a ver niños súbanle la camisilla al doctor Name y oíganle el corazón no suena profesor les dije que no tenía corazón se trata en cambio de educar al propio padre de la patria para que se supere alfabetizarlo enseñarle a sumar enseñarle a escribir para que al final del curso se encuentre en capacidad de redactar él mismo una excusa de inasistencia por ejemplo con la intención de ofrecer un pensum que se acopie a la verdadera realidad ofrezco el presente curso práctico para que sea aprobado a pupitrazo limpio primer módulo finanzas para congresistas sácale el mocus a tus promesas y de la mano de Gustavo Bolívar aprende a renunciar a tu curul porque el sueldo no te alcanza y lánzate después a otro cargo cuyo salario sea todavía más bajito maneja los problemas de liquidez con ayuda de Alex Flores en taller dictado por Karina Espinosa aprende a hacer cuentas para saber en cuánto te queda la mensualidad a ver si vale la pena reconoce cuándo debes hacer parte de una comisión y cuándo debes pedir una comisión haz que te rinda la prima en caso de que se trate de una prima hermana y facilítale contratos para crecer en familia segundo módulo asistencia para inasistentes de la mano de la profesora Susana Gómez mejor conocida como Susana Boreal aprende a convertir el tiempo laboral o laboreal si así lo prefieres en tiempo de descanso incapacítate para dejar de asistir a la mitad de las sesiones cuando te sepan a cacho y confiesa a la vez que acudes al cacho después de cada una de las sesiones pasa de promover la indignación a causarla y aprende a caer de pie para que previen tus ausencias con una presidencia siguiente módulo manejo de emociones la bancada de la célebre política de la muerte te enseñará a combinar el arduo trabajo legislativo con las mieles del amor maltrata a funcionarias y contrata a tu novio en tu UTL en tres lecciones básicas dictadas por la susodicha Susana Boreal ah y vuélvete poliamoroso para poder contratar nuevas parejas toma módulos aleatorios dictados por Angélica Lozano y su esposa Ricardo Roa y su novio Irene Vélez y su marido sobre cómo manejar el poder del corazón o al revés manejar el corazón del poder y aprende truquitos de convivencia matrimonial con Juan José García que te enseñará a dejar a tu esposa en la curul cuando te ponga las idem o sea las esposas siguiente módulo redacción de leyes fundamentales este es importante plagia un proyecto de ley de la excongresista Jennifer Arias y publica leyes que verdaderamente sirvan al país declara patrimonio inmaterial de la humanidad al fútbol colombiano y rebautiza a través de otra ley el nombre de algunos ministerios te preocupa la situación de violencia en los territorios promulga entonces el carriel antioqueño como patrimonio cultural de la nación para que duermas tranquilo siguiente módulo lecciones de pirotecnia este es clave la diosa del agua Isabel Zuleta se transforma en la diosa de la candela a través de este conmovedor testimonio de vida en que confiesa involuntariamente claro que financia candidatos de su partido en emocionantes talleres prácticos aprende técnicas de pirotecnia para quemar a tus rivales quemar las instituciones y terminar quemándote a ti misma posdata por los créditos que otorga este curso puedes posturar a tu mamá al consejo del pueblo de antioquía que más te guste siguiente módulo aprendiendo a votar en plenaria en un completo taller que incluye módulos como introducción al pupitrazo y rompiendo el cuórum en un solo paso recoge las técnicas básicas de votación en entretenidas sesiones dictadas por el catedrático Anatolio Hernández Anatolio vota así siguiente módulo lecciones de escapismo el decano Álvaro Uribe Vélez con ayuda de sus monitores Armando Benedetti Eduardo Pulgar enseñarán a detectar el momento justo en que debes renunciar a tu curul para que no te corten en la corte el módulo incluye elecciones de defensa personal dictadas por el ingeniero Hernández con golpes y todo y un CD de salsa de Arturito Char para que aprendas a cantar pero no ante los magistrados siguiente módulo este es selectivo este no es obligatorio gimnasia y deportes con la guía de excongresistas como Willington Ortiz y la tutoría de la figura del momento la honorable Isabel Zuleta que está volando en esta semana compara tu humilde sueldo de 43 millones con lo que venga un futbolista para demostrar que un senador hace más goles pero gana menos plata mete pases como el pibe Valderrama exaspirante al congreso o al menos mete pases como Armandito Benedetti aprende a hacer todo tipo de jugaditas con ayuda de Ernesto Macías y de Alexander López y bajo la monitoría del profesor Manguito a quien también encontrarás en el módulo de cocina y cocinados aprende a cambiarle de aprende a cambiarte de equipo en mitad del partido sin importar cuál sea tu partido siguiente módulo este es clave cocina para legisladores prepara leyes como si fueran pasteles enviadúrnate de mermelada reparte tajadas y aprende las técnicas básicas del lentejismo maneja conservas con la bancada conservadora aprende a servir la mesa o al menos a poner colocar varios puestos haz ricos postres con las manzanas podridas de tu partido y diferencia cuando la palabra róbalo se refiere a un pescado o es una orden lecciones básicas de zoología qué es un mico quién es alias la gata con qué oso salió paloma cómo se esconde un elefante recuerda que es imposible sobrevivir el mundo del Capitolio sin estos conocimientos básicos que te enseñará el profesor Simón Gaviria un delfín con fama de burro que de paso mejorará tus técnicas de comprensión de lectura así que es como un lagarto o como un sapo indígnate para triunfar de la mano del matemático David Racero aprende a medir con doble idem la indignación que producen los abusos del poder publica trinos con los nombramientos de familiares del gobierno en la nómina diplomática pero hasta el de las gafas si son de tu partido y suspende el conteo público de masacres hasta que la derecha regrese al poder títulos otorgados por artículo de último momento gestionado por el ex senador Macías o sea por un mico el título se homologa automáticamente con el de bachiller distinciones académicas el curso otorgará la orden Carlos Moreno de Caro al estudiante destacado que será impuesta por el doctor Name a la altura del corazón del corazón de él cuando lo encuentre esa queridísimos amigos es mi columna de hoy al final de la columna ustedes van a encontrar un link para comprar boletas para la temporada de circombia en el gimnasio moderno lunes y martes ocho de la noche tengo la feliz noticia de que la función de mañana del lunes festivo está totalmente agotada quedan muy pero muy poquitas boletas para la del martes les dejo el link para que las compren ahí y para que sigan acompañando todas estas funciones que hasta ahora han sido un éxito cinco funciones agotadas en fila seis yo creo porque la del martes está a punto y seguiremos para adelante entonces ahí los dejo circombia en bogotá ahí tienen el link acompáñenme mitaquilla.com.co y millones de gracias sigan ustedes allá mis queridos tocayos y un beso muy grande para anita chao yo voy a ir a verlo esta semana entonces les contaré pero ya no hay para los boletas de pronto para el martes deberían para estimular aún más a la gente que vayan debían rifar algunas becas para congresistas justamente si se rifan unas becas en el teatro seguramente van a ir varios congresistas o aspirantes a congresistas y eso además aumentará el número de personas que van a las funciones funciones que por lo demás se multiplicarían si hubiera una advertencia de que un 10 o un 15% de eso va para el padre del autor pero es demasiado para los Danieles para los Danieles algo otro 10% bueno tengo una pregunta para el doctor Ramiro hace algunos días la corte constitucional emitió un fallo un fallo un concepto sobre la famosa polémica de si el poder las personas elegidas por un por un acto electoral pueden ser destituidas o suspendidas o no por la procuraduría y por la fiscalía se esperaba que la corte dijera algo concreto y claro si o no de una vez ya podemos decir que el organismo que se encarga en el exterior de este tipo de problemas ha dicho que no se puede destituir no se puede sancionar por autoridades administrativas a personas elegidas por voto popular pero lo que dijo la corte al final no se sabe bien que es un fallo agridulce yo necesitaría que una persona como el doctor Ramiro que sabe en el fondo de todos los derechos y los derechos de todos los fondos nos aclarara si a mi me parece que el origen de todo este problema es que hay que poner en contexto a la gente a los oyentes es que en la procuraduría de Alejandro Ordóñez se adelantó un proceso con un tinte político indiscutible para destituir al doctor Gustavo Petro y para inhabilitarlo políticamente yo creo que el responsable finalmente de que Petro se hubiera vuelto una opción presidencial y finalmente presidente es Alejandro Ordóñez porque con ese acto arbitrario de los muchos que él hizo en esa procuraduría entre otras muchos de la mano de ese señor Gabriel Ramón Jaimes que hoy lo tienen como el ese es el que va a ser futuro fiscal entre otras cosas cuando volvamos sobre ese tema hay que aclarar Gustavo era alcalde en ese momento era alcalde era alcalde el doctor Gustavo Petro entonces lo destituye fulminantemente y Petro hizo una cosa que nadie ha hecho ni siquiera Jorge Léser Gaitán y es que en una semana llenó tres veces seguidas la plaza de Bolívar en respaldo a él ese hecho muy importante tenerlo en cuenta porque es que allí está el origen del asunto entonces Petro formuló unas tutelas la famosa tutelatón una de ellas le prosperó pero además de eso se fue a la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allá pidió las medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió las medidas cautelares para que no se no se le suspendiera como alcalde porque la persona que lo estaba suspendiendo no era un juez penal ese es el origen de esto sino que era un funcionario del orden administrativo que tenía origen político y ese es el antecedente de la CIDH que es el que se ha hecho valer la Corte Constitucional en mi modo de ver en cierta forma es responsable de esta situación que se ha presentado porque cuando le tocó decidir el asunto había podido decir no señor la Procuraduría tiene facultad plena para destituir a una persona o había podido decir no, no tiene ninguna facultad pero hizo una cosa ambivalente allí que dejó esa inquietud y además le trasladó al Congreso la responsabilidad de legislar sobre el asunto y sobre eso ha vuelto otra vez y a eso se suma una decisión del Consejo de Estado que ha sido interpretada por la Procuraduría en el sentido de que se ha dicho que cuando el funcionario de elección popular esté en ejercicio del cargo y se adelante un proceso disciplinario por la Procuraduría para poder ser destituido o separado del cargo se requiere de que la sanción impuesta por la Procuraduría sea avalada por el Consejo de Estado pero que si el funcionario ya no lo es porque dejó de serlo cuando se adelanta el proceso disciplinario entonces no se requiere el visto bueno del Consejo de Estado lo cual a mí me parece francamente lo más parecido un disparate ¿cómo así que el Consejo de Estado tiene que intervenir cuando el funcionario está en ejercicio o cuando ya es el funcionario eso no tiene ningún sentido ninguna lógica lo que se trata es de que se pueda o no decretar la destitución entonces yo yo considero la Procuraduría Margarita Cabello porque ella está en una situación complicada ella está imponiendo iniciando investigaciones contra los alcaldes gobernadores y personas elegidas popularmente y de otro lado el Consejo de Estado le está diciendo unas veces que no y otras veces que que eso tiene que legislarse por el Congreso en últimas estamos en una situación sin salida y todo esto le repito a mí me parece que lo creó la ambivalencia de la decisión de la Corte Constitucional la Corte Constitucional debería hacer lo que no ha hecho antes debería salir y decir mientras el Congreso no elegirle sobre esto la Procuraduría puede sancionar o no puede sancionar pero que lo diga de manera categórica no en esas circunstancias que ha dado para que se enfrenten la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y que además la Procuraduría quede en una especie de sándwich sin poder hacer nada lo cierto es que detrás de esto hay una garantía constitucional que es la siguiente el funcionario de elección popular tiene un derecho consistente en que a él no lo pueden remover del cargo sino por delitos y por una decisión de un juez penal eso es lo que está dicho en la legislación internacional y eso fue lo que le aplicaron al doctor Petro por la vía de una medida cautelar esa es la garantía constitucional que hay que proteger y a eso es a lo que la Corte Constitucional a mi modo de ver ha dado bandazos ¿y por qué? ¿y por qué dice el invitado que Gabriel Jaimes va a ser el próximo fiscal? pues porque yo que monto en ascensor en los despachos judiciales y más antes antes de la pandemia el otro día me monté en una en un ascensor y me encontré con un magistrado muy alto y me dijo que el doctor Barbosa estaba pensando en que cuando fueran llegando cuatro o cinco meses o sea muy muy pronto para terminar su mandato él iba a pedir unas vacaciones vacaciones a las que tiene derecho por los cuatro años que no ha tomado según Giselle y que obviamente esas vacaciones serían para irse y dejar no volver y buscar la manera de que el señor Ramón Jaime Durán fuera encargado de la vicefiscalía y por ese camino obviamente dejarlo encargado de la fiscalía durante el tiempo que la corte tarde en elegir al nuevo fiscal si eso es así yo creo que la república estaría amenazada una fiscalía en manos de una persona como Ramón Jaime Durán francamente yo creo que es un poquito más que un tsunami del tiempo de vacaciones irá a descontar el doctor Barbosa el viaje a San Andrés en avión oficial el viaje reciente a Washington para hacer una diligencia personal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero pagada por los contribuyentes doctor Bejarano pues habría que preguntarle a él y además agregarle que si va a descontar de eso de esas vacaciones sus estancias en Cartagena como la que tú bajé dos días allá cuando fue a echar el discurso en medio de los empresarios que lo aplaudieron con furia con fruición y además se llevó al doctor Gabriel Ramón Jaimes a Cartagena se me ocurren mejores compañías para ir a Cartagena bueno voy a leer la columna y seguiremos conversando con el doctor Ramiro Bejarano se llama La Infiltrada inicialmente la terna para elegir al nuevo fiscal general de la nación era distinta el presidente Gustavo Petro se reunió con tres personas de su confianza para definir los nombres la reunión duró dos días consecutivos y empezó el martes primero de agosto el mismo día en el que Nicolás Petro el hijo mayor del jefe de estado anunció su voluntad de colaborar con la fiscalía en investigaciones que involucran la campaña de su padre y eventualmente al propio mandatario el presidente Petro quería que la terna transmitiera varios mensajes políticos primero que respetaría la independencia de las investigaciones de la fiscalía y por esa razón no incluiría a nadie cercano a él segundo que desde la misma nominación abriría la posibilidad de que se escogiera un fiscal ad hoc para los casos que implicaran a miembros de su familia y tercero que los candidatos deberían haber hecho parte de la propia fiscalía o de la rama judicial para darle un carácter técnico a la elección en la lista inicial había un hombre el actual ministro de defensa Iván Velásquez quien como magistrado auxiliar de la corte suprema de justicia fue el investigador principal de la parapolítica a pesar del deseo del mandatario de incluirlo la coyuntura política terminó sacándolo de la terna poner a un miembro del gabinete no era compatible con la señal de acatamiento a la autonomía de la fiscalía que quería dar Petro además antes de llegar al gobierno Velásquez había entablado ante el consejo de estado una demanda de nulidad de la elección de siete magistrados de la corte suprema perdió el pleito pero su nominación habría obligado a esos siete magistrados a declararse impedidos con lo cual podría bloquearse la elección ante la supresión del nombre de Velásquez surgió la idea de una terna conformada exclusivamente por mujeres ya en ese escenario estaban los nombres de Ángela María Buitrago exfiscal delegada ante la corte suprema de justicia y Amelia Pérez exfiscal delegada ante la unidad nacional de derechos humanos quien entró en el lugar de Velásquez sin embargo esa terna se complementaba con otro nombre que el país no ha conocido se trata de la jurista María del Rosario González de Lemos expresidenta de la sala penal de la corte suprema de justicia el presidente pidió a uno de sus interlocutores que se comunicara con cada una de las potenciales nominadas para informarles la decisión y preguntarles si querían estar en la lista es una dirigencia que se debe cumplir para evitar que se desintegre la terna por no aceptación de alguna de las candidatas o candidatos la sorpresa fue grande cuando la exmagistrada María del Rosario González declinó el ofrecimiento después de expresar su gratitud por la inclusión de su nombre dijo que se sentía muy honrada con la nominación pero que en mayo de 2024 en mayo del año entrante cumple 70 años la edad legal de retiro forzoso y por lo tanto no era elegible uno de los miembros de ese petit comité de discusión de la terna era Augusto Rodríguez Ballesteros director de la Unidad Nacional de Protección UNP él no es abogado sino ingeniero químico pero ha tenido muchos años de cercanía con el presidente como su asesor legislativo estuvo a cargo de buena parte de las investigaciones para los debates de control político que Petro adelantó como senador y representante a la cámara incluyendo los de la parapolítica Rodríguez recordó el nombre de la exfiscal Amparo Cerón no la evocaba por los últimos trabajos que hizo en la fiscalía sino por investigaciones más antiguas en temas de derechos humanos el presidente también se acordaba de ella en esa función y tenía referencias menos claras de su papel en el caso Odebrecht la cercanía de Amparo Cerón con Néstor Humberto Martínez es conocida en la fiscalía el exdirector de la Unidad Nacional Anticorrupción Luis Gustavo Moreno condenado por recibir sobornos le contó a la periodista María Jimena Duzán abro comillas el caso de Odebrecht llegó en diciembre me llamó el fiscal o sea Néstor Humberto Martínez en ese momento y me dijo pues conforme un equipo de fiscales que hagan caso Moreno y yo me puse en la tarea de conformar un equipo de esos fiscales que hacen caso yo cojo a Cerón que Cerón me dice jefecito mire yo hago lo que me toque hacer pero no me vaya a trasladar para Cartagena ella estaba sufriendo por un traslado y le dije yo la dejo pero necesito que haga caso cierra comillas Moreno aseguró además que la fiscal Amparo Cerón fue ubicada cerca del despacho de Néstor Humberto Martínez para que el fiscal general pudiera meterle mano al caso de Odebrecht a pesar de haber sido el abogado del grupo aval implicado en los hechos vamos a mirar esas declaraciones que le dio Moreno a María Jimena Duzán Odebrecht llegó en diciembre me llamó el fiscal digo pues conforme un equipo de fiscales que hagan caso Moreno y yo me puse a la tarea de conformar un equipo de esos fiscales que hagan caso yo cojo a Cerón que Cerón me dice jefejito mire yo hago lo que me toque hacer pero no me voy a trasladar para Cartagena él estaba sufriendo por un traslado Amparo yo la dejo acá la mejoro pero yo necesito que usted haga caso y él tenía contacto directo incluso después de que lo apartaran del caso al punto que la fiscal que yo puse a coordinar el caso que se llama Amparo Cerón tenía oficina en el sharing o en otro lado fuera de donde yo tenía la unidad anticorrupción que era con posterioridad al frente del búnker y ayer me tocaba estar entrando mucho al despacho de la vice y al despacho del fiscal y el fiscal no quería que ella subiera mucho al despacho de él entonces se le ubicó una oficina dentro del búnker al equipo de Odebrecht para que pudieran estar subiendo constantemente al despacho se la dice y él va a hablar con ellos pero él ya él no quería desde el principio que se dieran cuenta que él sí tenía manejo y siempre lo tuvo sobre las investigaciones de Odebrecht así digan que no que la fiscal de mucho tiempo y de carrera la fiscal la nombré yo la resolución así ellos se hayan sacado resoluciones posteriores quien crea el grupo de corrupción transnacional es Gustavo Moreno y decimos unos fiscales que tenían ese perfil y uno dice vaya y captura al papa por cualquier bailo captura vaya y deja libertad en libertad a Mancuso vaya y deja en libertad a Mancuso vaya y captura al papa y vaya y lo captura bueno Jorge Enrique Pizano quien denunció los sobornos de Odebrecht y Aval ante la fiscalía y ante el FBI en Estados Unidos le envió una carta a la entonces fiscal 80 de la unidad anticorrupción ustedes pueden ver la carta en este momento esa fiscal 80 de la unidad anticorrupción Amparo Cerón la misma aspirante hoy a la fiscalía recibió esa carta en la que el doctor Pizano le pedía comillas de manera urgente y pronta se me brinde protección a mí y a mi familia por parte de la fiscalía ya que veo en riesgo inminente nuestra integridad por todo lo denunciado por mí cierra comillas tres meses y medio después él y su hijo murieron en circunstancias que no han sido investigadas de manera independiente la fiscal 80 Amparo Cerón no le ofreció protección en cambio sí tenía contactos con amigos de los uribistas implicados en el caso de Brech en una de las conversaciones que Daniel Garciari Zabaleta tuvo con Oscar Iván Zuluaga grabó este revelador diálogo me fui el jueves por la mañana a la hora que estaba citada donde la fiscal y le dije estaba contando Garciari Zabaleta la fiscal 80 ¿sabe quién la conoce mucho? pregunta Zuluaga antes de susurrar María Fernanda ¿ah sí? ah no sabía le contesta Garciari Zabaleta péguele una habladita a María Fernanda recomienda Zuluaga vale ¿es amiga de ella? no sé pero dice que la conoce mucho ella es Cerón de Boyacá o no sé qué dice Oscar Iván Zuluaga refiriéndose a la fiscal Amparo Cerón nacida en Isa Boyacá lo curioso es que esta paracaidista llegada a última hora a la terna tiene grandes posibilidades de convertirse en la próxima fiscal general porque en contraste con las otras dos nominadas cuenta con el lobby del uribismo y de Néstor Humberto Martínez esa es la columna tremenda altamente preocupante la columna ahora en el fondo la culpa es de la persona que propone esos tres sin haber hecho una averiguación exhaustiva al respecto o a lo mejor ha tranzado algo yo no tengo ni idea pero que tan merosímil es que un presidente arme una terna para fiscal con semejante problema que tiene Pedro con la fiscalía y está consciente de lo que implica tener un fiscal enemigo y meta en la terna a una persona de esa naturaleza más pública es es yo hablé para la investigación de la columna hablé con dos altas fuentes del gobierno incluso una muy alta del gobierno y me dice que el presidente no sabía en ese momento que no era no era claro cuál era la función que lo único que tenía claro respecto a la fiscal Amparo Cerónio de Brech es que había salido de pelea con Barbosa y no se imaginó lo que venía haciendo esa fiscal en ese grupo de la fiscalía que además muchas de las cosas que hizo ella o que no hizo terminaron siendo achacadas a otros funcionarios judiciales distintos a ella el invitado está haciendo notas para contestar la conciencia que dice pues que ahorita sí comprendo o comprendí desde el primer momento cuando se estaban preguntando que si el presidente podía cambiar la terna ahorita el porqué y veo que los motivos son muy muy importantes yo creo que la revelación que hace Daniel Coronel es supremamente grave por una razón no sólo por la eventualidad de que esta señora se pueda convertir en fiscal general de la nación con semejantes comentarios que la involucran en algo indebido como ubicarla como una fiscal que hace caso sino además por la parte final de la columna que es donde me parece que también hay una cosa supremamente grave que muestra la necesidad que el presidente del consejo de estado ve que no es urgente en la entrevista que dio hoy es urgente modificar la cúpula de las cortes y acabar con esas facultades electorales porque entonces hoy lo a lo que estamos es a que según lo que sugiere Daniel habría una corte suprema de justicia interesada en nombrar a la señora Cerón no por cuenta de sus ejecutorias sino por la proximidad que tengan algunos jefes políticos con la corte suprema de justicia eso es supremamente grave el país no soporta otro periodo de un fiscal desastroso como el que está concluyendo el país necesita que la fiscalía retome el rumbo que sea una fiscalía decente que no persiga a la gente que le dé garantías que no esté politizada que no esté yendo a todos los foros políticos a tratar de hacer posturas políticas en favor de sus creencias personales yo creo que la columna de Daniel Coronel tiene que llamar a ese examen y obviamente yo me imagino que debería el gobierno pedirle explicaciones a la doctora Cerón diciéndole mire aquí hay una acusación muy grave contra usted que la hace una persona que fue condenada que es el señor Gustavo Moreno dígale dígale algo al país déle alguna explicación porque el país necesita saber eso y el presidente de la corte de su problema de justicia además de estar aplaudiendo cada rato al doctor Francisco Barbosa debería dar una comunicación diciendo que espera que esas acusaciones públicas contra una de las integrantes de la terna sean aclaradas despejadas o explicadas porque no puede ser que se llegue a la con esa terna a la corte con semejante problema es más inclusive la doctora Cerón el otro día se conoció que ella denunciaba que había sido víctima de un atentado en Chile yo no sé si Daniel recuerda ese episodio si si un accidente que ella califica atentado en fin hay controversia sobre la naturaleza de esos hechos pero pero hasta el momento no está demostrado judicialmente que haya sido un atentado fue un accidente automovilístico muy grave que la tuvo al borde de la muerte claro y que por cuenta del cual perdió un ojo entiendo es una cosa bastante grave pero ese es un detalle que obviamente tiene que despejarse tenemos vamos a tener una fiscal general que en el pasado fue víctima de un atentado en Chile ese es un tema que tiene que despejarse pero yo creo que esto plantea también la necesidad de que hay que modificar la fiscalía general de la nación hay que modificar ese inmenso poder que tiene una sola persona yo creo que vamos a tener que darle una una vuelta a eso porque entre otras cosas el fiscal general de la nación Barbosa recoge un infundio que yo le he oído varias veces al doctor Néstor Humberto entre otras cosas anoto que hoy el doctor Néstor Humberto debe estar molesto con Barbosa me dicen que son muy amigos y que han estado transitando estos tres años muy juntos pero debe estar muy molesto Néstor Humberto cuando Barbosa dice que por fin él en su administración se destapó todo lo de Ebrecht cuando Néstor Humberto fue el que dijo antes que en Colombia era el país que más había avanzado pero yo creo que lo que es interesante entre lo que dice hoy el doctor Néstor Humberto y lo que dice el doctor Barbosa pues el doctor Barbosa lo que lo que está señalando es que está en controversia con el doctor Néstor Humberto y yo le digo esa pelea de esos dos de Néstor Humberto y de Barbosa yo sí quiero ver en qué va a terminar porque obviamente tal parece que Barbosa como era de esperarse no le ha cubierto la espalda ni se la está cubriendo en estos últimos tiempos durante todos los tres años restantes sí pero con esta última declaración no miren la entrevista del tiempo y verán que el doctor Barbosa se atribuye todo y yo creo que Néstor Humberto que obviamente de bobo no tiene un pelo debe estar muy mortificado con esa declaración en el breve curso de esta conversación hemos hablado de tres elecciones digamos cuestionables de fiscal general de la nación la del propio doctor Barbosa que terminó elegido por unanimidad los 16 magistrados que podían votar y cuyos votos se necesitaban completamente para legitimar la elección votaron por Barbosa la elección de Néstor Humberto Martínez estuvo estuvo como jefe de debate al entonces ya ex magistrado Leonidas Bustos el jefe del cartel de la toga él fue el que consiguió los votos para Néstor Humberto Martínez estábamos hablando de Macaco y de lo que va a hablar de la elección de un fiscal general que empezó en una terna bastante curiosa en donde estaba el ahora magistrado condenado Jorge Pretel y el y el y el y el doctor ay se me olvidó se me olvidó el nombre del fiscal que escogieron mire ya me está atacando el alemán doctor Ramiro el 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 fiscal aquí en a Barbosa no 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 al fiscal que escogieron en la terna donde estaba Pretel que es ah el doctor Espinosa ah no el doctor Mario Iguaran el doctor Mario Iguaran sí que cuya de cuya elección probablemente va a hablar Macaco en los próximos días en fin todo eso está mostrando que la Corte Suprema de Justicia que es que ni más faltaba es la más alta corte de la de la justicia ordinaria en Colombia y que y que merece todo nuestro respeto y todo cuando cumple funciones electorales tiende a dar cabida a este tipo de 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 lobbies de tráfico de influencia como para escoger gente que realmente no es tan no es tan competente y y por eso es posible que ahora la doctora Cerón tenga un lugar de prelación frente a sus dos a las otras dos nominadas es ese es mire yo creo que no puede hablarse de este tema sin tocar el el núcleo de lo que se rumora en todas partes es muy importante que los actuales candidatas a fiscal le garanticen al país que no van a ofrecer cargos a los magistrados de las altas cortes ni a sus familiares ni a sus familiares porque lo que se sabe lo que se dice es que hay una bolsa de empleos repito yo no tengo pruebas de ese de ese detalle pero lo que oigo permanente va en ese permanentemente va en ese sentido que algunos magistrados de la corte reciben prebendas canonjías nombrando a parientes a sus amigos etcétera y déjeme decirle esto a estas alturas de la vida con estas canas que yo tengo que no son pintadas lo que lo que he venido averiguando o lo que he venido estableciendo es empiezan unos rumores a correr y a correr le voy a dar ejemplos cuando empezó a hablarse de que el doctor Pretel estaba recibiendo dinero no fue cuando estalló el escándalo de Fidupetrol eso venía desde hace antes desde mucho antes venía hablándose que el señor Pretel estaba enredado en sobornos etcétera 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 y no era el único magistrado correcto correcto no era el único correcto por eso usted verá que yo en mi columna hoy hablo de unos ex magistrados que fueron que todavía militan el cartel de la toga que andan ofanándose como grandes académicos y además como aviesos litigantes y repito cuando el tema de Pretel estalló eso lo veníamos oyendo los usuarios de la administración de justicia hacía meses y entonces este mismo rumor de que hay magistrados que reciben prebendas en la procuraduría en la contraloría en la registraduría en la fiscalía eso no le puede seguir pasando al país pues doctor Mejaral usted se acuerda del doctor Leonidas Bustos que en la procuraduría hizo nombrar a la esposa y en el mismo rango otra señora que no era la esposa en la procuraduría de Ordoñez no sé si usted recuerda que no solamente no era la esposa sino que era una persona bien cercana a él eso obviamente algún amigo mío dice que ese era un titán que logró conseguirle empleo a ambas ¿no? como como el vallenato de Alfredo Gutiérrez si una se pone contenta la otra se pone rabiosa claro sí sí pero eso en la política no se olvide que hubo un personaje que por ahí anda todavía no digo el nombre para no acabarle la tranquilidad de sus años de vejez que tenía una pariente muy cercana al Consejo de Estado y cuando terminó el periodo por un voto casi hace nombrar a quien para ese momento departía con él las intimidades personales eso es lo que se llama un tipo pues agradecido bueno yo yo creo que llegó el llegó el momento de de darle las gracias al doctor Ramiro Bejarano por estas conversaciones siempre tan ilustrativas y tan agradables con él y y vamos con las décimas con Víctor Mayarino verdad querido maestro Daniel Samper sí don Víctor está usted por ahí bueno yo me despido entonces muchas gracias muy amados pero que oiga las décimas oiga las décimas me la voy a oír pero me quiero no hombre la voy a oír pero me voy a despedir de una vez para no tener que coincidir no 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 al doctor Mayarino a quien voy a oír y y le tengo mucho aprecio y simpatía personal muchas gracias buenas tardes bueno vaya tranquilo a ver su final de tenis vaya tranquilo a ver su final de tenis que ya ahí él no va a ver ninguna final de tenis él tiene que ir a misa tiene que ir a misa bueno oiga pero se nos faltó una cosa Daniel la terna se salvó de que hubieran metido allí al amigo del presidente que tenía un cargo peor que el de ser fiscal y era candidato del presidente está en la terna y no lo metieron sí 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 lo cual lo cual digamos habla bien de la decisión en medio del del error que es meter a una persona sin suficiente investigación haber excluido ese nombre habla bien de la decisión y hay mucha tranquilidad en el digamos en el mundo judicial por lo que significaba este señor su pasado y lo que es peor su futuro lo que pasa es que entonces salieron dejaron de investigar pero se metieron con una muy investigada ya pues es un lenguaje crítico pues hay que lo que sería un negocio es repartir folleticos donde esté cada clave ok bueno bienvenido a Víctor lo voy a oír con mucha afluición ¿qué tal Víctor? hola maestro ¿cómo estás? hola Anita hola Víctor encantado con las con las décimas en que Víctor reúne dos aficiones suyas suyas de él una evidentemente la poesía las décimas la poesía humorística y otra el buen oído de actor que es y de autor que es también para los dichos colombianos y los dichos de las gentes de las nuevas y de las viejas generaciones sobre eso tratan las décimas de hoy pues aquí trayéndoles un poquito de alivio con tanto tema pesado que llevan y con tanta cosa que está pasando con la política internacional que estoy yo estoy muy de acuerdo con la columna de Ana al final me pareció buenísimo y me parece que es bien preocupante y es que bueno ya hemos hablado un poco acerca de de que Petro en la oposición y en su discurso social de manejo de tierras y el tema ambiental del que sabe mucho o parecía saber mucho pues exponía como se llama eso pasta de hombre de estado es que ahora los hombres de estado uno no sabe bien dónde están parece que que todo el mundo tiene tres puestos más de los que se merece en jerarquía política y y sí y si no se consolida digamos esa aparente grandeza y ahí salimos para otro cantinflas como de Milley o Trump o Hernández que entre otras cosas parece que fueran todos a la misma peluquería estaba yo pensando en en el tema de de mis décimas que que no es un tema de me gustó buscarle un lado que siempre me ha llamado la atención y es que no es un tema de terminología porque en el en el el hablar popular y el argot y el digamos hay como mucha cosa y y no y no bastaría un comentario así en verso de un domingo sino tendría que ser una enciclopedia que las hay hay cosas buenísimas recopilaciones buenísimas sin que hay gente que pareciera que en su oficio se contagia formas gramaticales entonces la cosa se llama gramática por oficio y dice así permítanme que haga asaje a cada profesional que es pieza fundamental en el social engranaje y a la par con el lenguaje no deja de cooperar yo les puedo asegurar cada oficio y profesión cada humana condición tiene su forma de hablar hay mamás que todavía por instinto primitivo usan pronombres dativos no me pasó geografía y el docente pone al día la misma declinación se me salen del salón siempre me hace mucha gracia que los teachers de gimnasia usen la conjugación plural primera persona damos tres vueltas al campo de fútbol y aquí le están posuceros y no corona la enfermera es campeona en el uso del colectivo perdón la enfermera es campeona del uso del colectivo y el modo diminutivo ahora nos rasuramos el vellito y colocamos la colita en el estribo hincha es del condicional la cajera de carulla que muy discreta masculla serían cien mil en total serían y siempre a mí me ha llamado la atención eso serían trescientos mil es como si ese jamón ya está partido ya me comí la mitad entonces el médico da puntual de una droga el mecanismo cual si la tomara el mismo el tofranil me reduce la ansiedad pero me induce impaciencia y pesimismo frecuentemente se ve al mesero que impresiona siempre en tercera persona doña pilar toma té y para darse caché se come las contracciones cuando ofrece las opciones de un churrasco como entorno tengo puré y papa horno elija sus guarniciones es ya de muy vieja data que cualquier mujer o hombre se adueñe de nuestro nombre mi Dani mi Ana mi Tata termino mi perorata cual azafata en avión por su gentil atención gracias y esperamos verles para poder atenderles en una nueva ocasión bravo maravillosa me encantó esto hasta hasta a Ramiro le gustaron estoy seguro por supuesto que sí porque yo soy un hombre de buen gusto gracias doctor gracias bueno pues esas eran pasen un excelente domingo gracias y sigan eso que hacen también muchísimas gracias a Víctor Mayarina muchísimas gracias a Ramiro Bejarano y nos vemos en una semana en Los Danieles hasta luego gracias gracias